Y tras horas de terror y caos, estaba volviendo a la calma el estado de Jalisco. Todo comenzó cuando el ejército y las fuerzas policiales lanzaron una cacería contra sicarios del Chapo Guzmán. Vamos a Guadalajara con Alfonso Ansaldo para que nos diga cómo está la situación. Fue un fin de semana lleno de angustia y miedo para la población de Guadalajara. Las salidas fueron bloqueadas por un fuerte operativo que montó el ejército para capturar al Mencho, cercano colaborador del Chapo Guzmán. Es generado por un acto de la autoridad federal en un operativo. La consecuencia de esto detonó todos estos eventos. Los narcos formaron un caos en toda la ciudad al incendiar autobuses, camiones y trailers para lograr escapar. Pero el Búfalo, el Willy, la Gorda y el Tres, miembros del peligroso cártel de Jalisco Nueva Generación, hoy están tras las rejas. Motivo únicamente es cierre de la carretera, bajan a los tripulantes de los vehículos y les prenden fuego a los mismos. Es lo único que tenemos. Las primeras versiones oficiales mencionaban que no hubo enfrentamientos armados durante el operativo. La cámara de cierre de edición captó lo contrario. Ahí pueden ver algunos impactos de balas en camionetas civiles. No nada más se oían los patinones de las llantas y la gente que venía corriendo de allá para acá. La verdad no supe cuántos, pero sí eran muchos balas, la verdad. La alerta roja continuará en los próximos días en el estado de Jalisco. Las autoridades le siguen muy de cerca los pasos al Mencho y al Chapo Guzmán, a los que esperan capturar muy pronto. Desde Guadalajara, Alfonso Ansaldo, Cierre de Edición.